Muy bien, estamos en tu pantalla y esta vez, como habíamos convenido, con José Rodríguez Bárcena, Secretario Municipal de Cultura, Turismo, un hombre nacido en Jujuy, fotógrafo, además gestor cultural, además integró las comisiones del Mozarteo, un presidista del Mozarteo, incluso acá en Jujuy. Bienvenido. Así es. Bueno, muchísimas gracias Carlos, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. No, es un placer. Además integras una red de arte. Así es. En los últimos 20 años, casi prácticamente 20 años, me dedico a la gestión cultural en Jujuy desde sectores independientes y en los últimos 8 años en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy como Director de Cultura y luego como Secretario de Cultura y Turismo. Como mencionabas, en todo ese transcurso y antes de iniciar la gestión pública, tuve la posibilidad de integrar la comisión directiva del Mozarteo como vocal en los últimos años como vicepresidente. También configurar en la década pasada una red de arte y transformación social que fue muy importante. Un conjunto de instituciones, ONGs, gestores independientes, a través de los cuales pudimos, a través de proyectos que pudimos llevar adelante y generar actividades importantes. Luego también he colaborado con las orquestas de Jujuy, en fin. Y desde la perspectiva personal, artística, de búsqueda, he atravesado las experiencias a través de la fotografía, de la literatura, como comentabas, el canto coral. Lo que también te da una perspectiva desde la sensibilidad que resulta importante. Sí, hablando de la sensibilidad de tu beta de escritor, además de todas las otras que mencionaste, yo tengo grabado un poema brevísimo de los jujeños que peinamos canas y nos acordamos y lamentamos que Jujuy ha perdido tantos lugares hermosos en la ciudad. El urbanismo ese tradicional se ha perdido, esquinas sinochavas, que eran hermosas, los viejos frentes de las casonas. Y recuerdo que donde está la peatonal ahora estaba, y vale la pena nombrarla, ya no está más ahí, la vieja confitería La Royal, que era un emblema donde la vida social de Jujuy transcurrió muchos años, ¿no? Y vos una vez escribiste cuando volteaban eso, decía, la demolición de La Royal está en marcha, arriba changarines golpean y desgajan cornizas, y adentro, personal especializado, encierra almas en bolsas de residuos. Y me quedó grabado eso. Estaban tirando en bolsas de residuos la historia emocional, sensible de una ciudad hermosa. Por eso me alegré cuando llegaste a una secretaría como la que te toca, porque pensé que eso y lo ibas a volcar y de hecho lo hiciste. Eso, toda esa gestión, yo la veo aplicada al turismo. Y creo que Jujuy, que siempre deseó ser el centro, la ciudad de San Salvador, concentrador y distribuidor, está empezando a hacerlo, y es a través de la cultura. Te decía recién, hablábamos fuera de cámara, hay actos trascendentes, importantes, como la creación del centro Tizón. Es una maravilla. Creo que no hay provincia en el NOA que tenga algo tan fuerte como ese centro. Y hay varios más distribuidos en la ciudad. Así es. En los últimos años, desde que el Chuli inicia su gestión municipal, hubo una preocupación y una ocupación desde el primer momento de propiciar el desarrollo cultural en la ciudad. Y esto, a través de acciones concretas, de inversión concreta, espacios culturales, al inicio de la gestión existía solo uno, la vieja estación. Hoy la ciudad cuenta con 10 espacios en pleno funcionamiento, con equipos de trabajo dedicados en forma permanente a tales funciones, con una programación también muy extensa, todos los días de la semana, los fines de semana. Y esto ha generado una circulación de acciones, de proyectos, y también ha acompañado el crecimiento de un público que empieza también a retroalimentar esos espacios y también a exigir más, y te va corriendo los límites y te va poniendo nuevos desafíos. Eso es, digamos, desde una cuestión infraestructural. Luego, desde los programas dinámicos, programas como Arte en mi Barrio, por ejemplo, con el cual se puede llegar a los distintos sectores de la ciudad, con líneas de trabajo como los talleres barriales, los espectáculos barriales, los murales participativos, que los concebimos como un ejercicio de construcción de ciudadanía a través del arte mural, en donde, más que el resultado en sí, lo que nos importa es el proceso, la participación, el diseño, a través de los consensos que se van buscando con los vecinos, con las instituciones que participan. Luego, una extensa gama de festivales que se realizan durante el año, tanto en la propia ciudad como en Villa Jardín de Reyes, en donde tenemos esta conjunción de la gastronomía con el arte, y se generan estas actividades que son realmente muy convocantes. Luego, también, un acompañamiento a las distintas inquietudes vecinales, barriales, que se van acercando, en una secretaría que concebimos de puertas abiertas, y teniendo en cuenta a la cultura como un derecho, por un lado, y la gestión pública en ese sentido, y a ese servicio, y también la cultura como este proceso dinámico, construido a diario, y en una ciudad diversa, en una ciudad claramente intercultural, en donde podemos ver tantas diferencias coloridas, tantas riquezas también como espacio urbano. Entonces, desde la gestión cultural municipal, siempre tratando de dar respuesta a esa diversidad, a través de herramientas también diversas, para poder concretar. Entonces, que toda esa gestión se empieza a ver, también, que está empezando a captar la atención de artistas y visitantes del país y de la región. Quieren venir a Jujuy, los artistas, a exponer, a cantar, a bailar, y empieza a notarse que empezamos, por ese lado, a ser el centro de la región. El Parque Lineal es otra maravilla. Tenés el anfiteatro de las Lavanderas, que es una maravilla, realmente. Hasta para traer el turismo y explicarle qué eran las Lavanderas. Exactamente. El Parque Civi Civi ha venido, realmente, a cambiar la cultura de la ciudad en el sentido más amplio de la palabra. Sí, sí. Un espacio que antes dividía en dos, y hablo en las últimas décadas. Sí. Los que peinamos algunas canas o muchas, recordamos el Civi Civi en otras épocas, cuando incluso con la escuela bajábamos de visita al Civi Civi. O la gente que vivía cerca, o se acercaba, y era el lugar de juegos y de permanencia. Luego esto queda vedado por una cuestión de abandono. Dar el borde del río Civi Civi, con su imagen, con su complicidad, con estas jornadas extensas en donde bajaban a lavar la ropa. Y era un hecho, además de laboral, esta forma de ganarse dignamente el pan de cada día, un hecho social, ¿no? Compartir con los chicos, la familia. Y bueno, eso también forma parte inescindible de la memoria del Civi Civi. Seguro. Por todas estas cosas, yo digo que Jujuy, en la medida que explota su riqueza cultural, su historia, gana, gana, y empieza a ser ese polo concentrador. Es bueno para el turismo ampliar la capacidad hotelera, la capacidad gastronómica, la cantidad de camas disponibles, pero el turista tiene que venir acá y entretenerse, y admirar, no solo el paisaje, ¿no? Sino todas estas pequeñas cosas que arman un paquete para el deleite de la gente que llega. Ahora, yo creía advertir en la gestión municipal esto en los últimos años con mucha fuerza. Ahora tienen otro parque en Alto Comedero, el Parque Belgrano. Así es, el Parque Belgrano. Que va por el mismo camino. Exactamente, un parque que cuenta también con un anfiteatro, con un nido, con 15 hectáreas de espacios verdes que, sumados a lo que ha crecido el Civi-Civi y los demás espacios destinados al esparcimiento y a la preservación del verde, prácticamente multiplican por 5 o por 6 los espacios disponibles al inicio de la gestión. Entonces, ahí también hay una muestra clara de pensar a la ciudad como esta casa grande, esta casa que construimos entre todos, y en donde el principal beneficiario es el habitante de la ciudad, quienes elegimos vivir y estar en esta ciudad. Y de esta manera, con la construcción de una ciudad amigable, abierta, poder recibir a quienes nos visitan de la mejor manera. Y como decías, San Salvador, que naturalmente es un espacio distribuidor, ya que llegamos aquí y tomando la dirección que elijamos, en el punto cardinal que elijamos, podemos llegar a espacios realmente mágicos. Y lo que ha empezado a pasar es que la ciudad en sí ha empezado a ser elegida, es como destino, como lugar para quedarse, el promedio de noches destinadas a quedarse acá, por parte de los turistas ha ido aumentando, ha ido creciendo. Hay turistas incluso que eligen esta ciudad para luego desplazarse en visitas diarias a otros puntos y volver. Y también ofrece este resguardo para las épocas de temporada alta, en donde las plazas en otras localidades se agotan, entonces se quedan acá. Este verano, bueno, ha pasado, por ejemplo, en la época del carnaval, que hemos tocado el 100% de ocupación en la ciudad, en pleno carnaval. Esto, años atrás, décadas atrás, era un poco impensado. Entonces son gestos que te van mostrando las claras que hay una decisión en ese sentido y hay un equipo integrado en las áreas culturales y turísticas del municipio que están muy enfocados en este sentido y un trabajo articulado permanente con el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. Tenemos un diálogo cotidiano y se van pensando en diversos proyectos y en diversas acciones que son complementarias y que integran a San Salvador en una serie de movimientos anuales que logran que se puedan ir potenciando así. Qué bueno, la verdad que lindo tener ese balance de los últimos años, saber que ha sido positivo el proyecto que empezó hace ocho años y que va a seguir. Está Chuli en la Intendencia, supongo que va a seguir. Y ahora te toca asumir como concejal, José, en diciembre. ¿Algún proyecto en especial que tengas imaginado para seguir esta línea o algo, alguna idea? Ahí cuando comentabas todo lo que se ha hecho y lo que sabemos, por supuesto, que falta por hacer, aquí hay una clave importantísima que es el trabajo de interacción entre el sector público y privado en materia turística, en materia cultural, la articulación permanente con los distintos colectivos artísticos. Es decir, esto es un trabajo realmente de equipo, un trabajo mancomunado, ¿no? Pensarlo desde ese lugar. Y respecto al nuevo rol en el Consejo Deliberante, por supuesto que está la inquietud de continuar pensando y apoyando este camino de cambio cultural fuerte en la ciudad, además de tantas otras preocupaciones que hacen al diario vivir y a la convivencia de una ciudad, no solo el aspecto cultural. Pero en ese sentido hay un proyecto, en términos específicamente culturales, a través de estos años y de la creación de todos estos espacios, está faltando un espacio dedicado a las artes plásticas, a poder exponer en forma permanente, por un lado, los grandes valores de la pintura jujeña, el patrimonio con el que cuenta el municipio, abrir espacios para poder permitir a los nuevos artistas y a los que vienen ya con una trayectoria, poder mostrar de la mejor manera su obra y sumar a esto también el valor del diseño y el valor de la historia de la ciudad. Es decir, un lugar que conjugue todos estos elementos y que forme parte de este grupo de infraestructura que se ha ido logrando en la ciudad en términos culturales. Esto lo venimos charlando, lo venimos charlando con el intendente y está, por supuesto, la intención de convertirlo en un proyecto. Será política de Estado, ojalá. Me alegro mucho. Este bloque es realmente lindo de hacer. Yo me imaginaba que iba a decirnos esto y el compromiso que sigue. Ojalá que, como decimos, se haga una política de Estado. San Salvador de Jujuy, se va a terminar convirtiendo en la meca del turismo de la región. Por nuestros artistas, por nuestra historia. Porque además tenemos cerca cosas tan lindas, el parque botánico, que en pocas ciudades tienen algo tan lindo, así cerquita y a mano, ¿no? Ahí es muy importante destacar el trabajo estratégico que se viene realizando con el Gran Jujuy. El Gran Jujuy, que es este convenio firmado por los intendentes de Yala, San Salvador de Jujuy, Palpalá. Y uno de los ejes de trabajo es justamente la puesta en valor, en articulación, del parque botánico en San Salvador de Jujuy, del potrero de Yala y de las serranías de Sapla. Pensar esto como un sistema verde, como ese cinturón que caracteriza a cada uno de los municipios y que puede permitir organizar, por supuesto, distintos tipos de actividades, actividades conexas. Y el Gran Jujuy, por supuesto, no solo en este sentido. Estamos trabajando en tantos otros desde una óptica que permite, que ya nos permite en varios aspectos y nos va a permitir resolver temas que son comunes a estas tres ciudades, localidades y ciudades que se están prácticamente unidas. Bueno, con Palpalá ya estamos ahí, con Yala también, a un paso. Entonces, poder pensar en estas miradas integrales, entre otras, estos espacios tan importantes, naturales, con los que cuentan. Y todo cerca, además, todo cerquita. Todo tan cerca, por supuesto. Bueno, ojalá que tengas el éxito que tanta idea y tanto proyecto merece en tu gestión como concejal. Y bueno, suponemos que, como decíamos, estando el intendente en otra gestión nueva, seguirán también desde la municipalidad empujando para el mismo lado. Cultura, capacidad cultural nos sobra en todos los sentidos amplios de la cultura. Hay que aplicarlo al turismo. Y creo que eso nos va a fortalecer la personalidad como jujeños y seguramente va a acrecentar la autoestima de cada uno de nosotros. Así que, bueno, muchas gracias por estos minutos, José Ojalá. Muchas gracias, Carlos. Que volvamos a encontrarnos cuando se vayan avanzando en estos proyectos. Muchísimas gracias. Te regalamos unos chocolates de las cuevas, jujeños. Muchísimas gracias. Los compartiremos mañana con el equipo. Bueno, espero, como te digo, volver a encontrarnos. Será cuando asumas y se largue la vida de José Concejal. Siempre a disposición. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Vamos a una breve pausa. Y después vamos a hacer la política pura. Con el espadachín y escudero, Jorge Risotti.